Los vecinos de Bogajo comenzaban este viernes las celebraciones en honor a San Juan, un pistoletazo de salida que tendría como protagonista el pregonero de las fiestas, Francisco Javier Pascual Martín, enfermero que ha ejercido durante los últimos 24 años en esta localidad hasta su traslado a tierras zamoranas hace unas semanas. Antes del pronunciamiento del pregonero, el alcalde de Bogajo, Javier Castro, se dirigía a los asistentes desde el balcón consistorial para presentar a Francisco Javier Pascual y desear a todos unas felices fiestas. Un año más nos juntamos para celebrar las fiestas de San Juan. Lo primero que quiero es dar las gracias y agradecer a todos la colaboración para que esto sea posible. Este año nos acompaña Javier, enfermero en Bogajo durante casi 28 años y le agradezco la presencia aquí hoy. Sin más, le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias señor alcalde. También quiero agradecer la presencia de miembros de la corporación municipal, en especial a la Carmen. Estoy un poco nervioso, ¿no? Como ponente de alcalde. También queremos, antes de empezar el acto, recordar a una hija del pueblo, que lo agradeció, y Javier Manuel del Arco, ciertamente. Bueno, vamos a guardar unos segundos de silencio. Bueno, pues vamos a comenzar con temas agradables. Buenas noches a todos y a todas, vecinos de trabajo. Y digo vecinos porque, afortunadamente, hoy ya no sois pacientes míos. Afortunadamente para vosotros. Lo que decir tiene que, como he dicho, pues al alcalde, al señor alcalde, y de aquí, si es que tengo que ser un poco poeta, porque ya que me he subido aquí y demás, a este balcón, a ver cómo queréis que he llegado. En fin, ahora en serio. Cuando Javier, vuestro alcalde, en representación de la corporación municipal, me dijo en abril que si deseaba pregonar las fiestas de San Juan en Bogajo, y le dije que sí, que de acuerdo, no sabía realmente lo nervioso que me iba a poner estando aquí arriba. Porque no es lo mismo, los toros se ven distintos desde abajo que desde arriba. Es verdad, no es ningún doble. Estoy muy orgulloso de haber sido elegido para este desempeño y espero hacerlo lo mejor posible. Creo que supone un reconocimiento, no solo a mí, sino también creo que se extiende a todo el personal sanitario que desde el Centro de Salud de Vitivitino os viene atendiendo. Y os van a seguir atendiendo. Y siendo siempre tan básico, tan fundamental, la asistencia sanitaria, pero especialmente como ha resultado en los últimos años pasados. Ahora ya ha superado ese tema. Hablando de santos, os recuerdo que según ha dicho hace unos días el Papa Francisco, un sermón no debe durar más de ocho minutos, porque después de ese tiempo se pierde la atención y la gente se duerme. Y eso se lo dijo a unos curas que hablan mucho y encima no se entienden ni de qué hablan según él. Bueno, su santidad acaba de meter en muchos problemas a estos sacerdotes que se erroren tanto. Yo no voy a ser así. Espero ser más contento. Esto tampoco es un sermón y no va a durar mucho. Un sermón es un discurso o explicación que predica el cura ante los fieles para la enseñanza de la buena doctrina, generalmente basada en la lectura del día. Sin embargo, un pregón es también un discurso, pero en este caso elocrioso. El objetivo es anunciar al público la celebración de una festividad y se le incita además a participar activamente en ella. La primera dificultad para mí es que, al contrario que muchos de mis predecesores, en esto de pregonar, yo no he venido de verano o de fin de semana para estar las 24 horas con vosotros y durante ciertos periodos de tiempo al año, pues por ejemplo en verano, en semana santa, ni he estado tampoco en mi infancia aquí. Eso es verdad. Tampoco he estado mucho en las fiestas, especialmente por la noche, pues no he estado. He trabajado también los días de fiesta, porque no son festivos en toda la zona básica de salud. También es cierto que hay muchas cosas que los sanitarios de medicina, de enfermería conocemos, no solo en relación al cuerpo, sino también a la psique, a la personalidad de nuestros pacientes. Y algo conozco a la gente de abajo. Siguiendo con esta comparación con lo de la iglesia, también nos confiesan muchas cosas los pacientes, porque van y no solo hablan de sus achaques, de mirar la atención, de ver el azúcar, de todas esas cosas. Muchos vienen en relación con hablar un poco simplemente. Voy a hacer crítica en esto también. A veces creo que el arte de escuchar lo hemos perdido los sanitarios. Estamos muy pendientes de lo que dice el ordenador, de rellenar los protocolos con la mirada en la pantalla, sin mirar al paciente. Es un gran error. Mirar la atención o la receta es lo que menos quieren a veces. Hay mucha soledad hasta en las ciudades. Ojo, es lo peor. Estar rodeado de gente y sentirse solo. Pienso que conozco, bueno, esto algo, la idiosincrasia, esa forma de ser común de la gente en cada pueblo. En concreto, estoy refiriendo a la gente de Bogajo. Bogajense se dice. A esto, por cierto, voy a contar algo más de mí, porque la gente mayor puede conocerme bien, pero muchos de los que estáis aquí, pues, sois más jóvenes y quizás ni me conocéis por suerte porque no habéis tenido que ir a la consulta. Y os preguntaréis que quién es este tío que está ahí arriba y que está hablando. Bueno, yo llegué en aquel verano de 1996 como enfermero y he pasado consulta en el pueblo los días que tocaba, de lunes a viernes. Hasta el pasado mes de abril, cuando, por sorpresa, logré una plaza en el sur de Zamora, cerca de mi pueblo en concreto, en el medio de Sallago, cerca del pueblo donde nací y donde me crié. Aquí en Bogajo, llevaba más pueblos, he estado, pues, fenomenal, en mi sentido, bien. He llevado desde yeclas, cosboacas, pozos, hasta siete pueblos. También he estado un par de periodos fuera por motivos de formación, en especialidades y tal. No ha sido esos veintiocho años continuos. También he estado algún tiempo deliberado por el sindicato profesional de Sartre. Son historias que no me quiero enrollar porque tampoco vengo aquí a ir ni a contar mi currículum. No quiero olvidar a todas esas compañeras que han estado por mí, como Vanessa Mercedes, que estaba por aquí, que es de Bogajo, que han estado por mí, sustituyéndome en esos periodos. O Laura, más recientemente, por hablar de la última compañera. Estoy olvidándome de algunas que también han estado un cierto tiempo. Ahora la plaza la desempeñará, perdón, Pilar, como enfermera, que también es una gran y agradable profesional y que además ha trabajado en la zona de Vitibudín. Por supuesto, quiero citar a los médicos, como Tomás, Tomás Moreno, que estaba al llegar yo en 1996 y que también me ayudó mucho porque yo desconocía totalmente Bogajo. Y no lo digo que me falleciera o eso, sino simplemente porque es verdad. Tengo que también, por supuesto, que hacer que a la Racer y a Jesús, a Mar, a Vicirio y a nuestro último compañero, a Manuel. Espero no olvidar a nadie. También ajero el nuevo médico al cual le deseo lo mejor en la plaza de Bogajo, como vieja. Seguro que va a tener suerte este compañero que también está a Morán. Y me siento compartiendo este lugar de honor un poco como representante de todos esos compañeros que han estado compañeras sanitarias que trabajaron en Bogajo por la salud de todos. No quiero insistir en el tema, pero quizás el peor momento que hemos vivido es la incertidumbre y el miedo en marzo, abril, mayo del 2020. Estábamos en primera línea. No quiero recordar aquel 12 de marzo, jueves, cuando a todos los que estaban en la sala de espera de Bogajo les solté una pequeña charla sobre cómo se creía que se transmitía el dichoso coronavirus y que lo mejor es, si se estaba bien, si no era urgente, que se volvieran a su casa y que no tuvieran demasiado producto fuera de la vida. A los tres días, bueno, pues se declaró el estado de alarma. En el centro de salud de Vitigüino también llegamos incluso a hacer batas con sacos negros y azules de basura. Las monjas nos hicieron con un tejido especial mascarillas. Fueron unos momentos realmente difíciles, sobre todo porque no se sabía exactamente. Luego se vio que era un virus que más que por contacto de manos, que también es un virus respiratorio y que sale al aire. No me quiero enrollar con esto. La pandemia pasó y espero que hayamos aprendido algo de eso, de la importancia de la salud y sanidad públicas, de los cuidados. Cuando no se podía curar, siempre se podía cuidar para poner a la persona en las mejores circunstancias para que mejorara su salud. La enfermería se centra más en el cuidado y la medicina se centra más en el apartado de curar, de la curación. Cuando no se puede ni cuidar ni curar, siempre se puede consolar. Bueno, me voy a resumir. He estado estos 24 años, reales, llegando hasta 28, desde el primer día del nombramiento. Y al final he terminado, después de estar fuera haciendo un par de especialidades, trabajando otra vez como enfermero de pueblo, en atención primaria, porque era la cercanía con la gente lo que más me gustaba. Y me gusta. Podría haber estado muchos años en el hospital por el curso de traslado, hace mucho tiempo que pude estar, pero elegí seguir trabajando en la sanidad rural. He visto cómo nacían nuevos pocavajenses, cómo crecían y también, por desgracia, cómo morían algunos de vuestros abuelos y abuelas. Es el paso del tiempo. Vine con 24 años y ya tengo bastantes más. Yo nací en un pueblo del sur de Zamora, en el millo de Sallago, donde estuve hasta los 17. Ya luego, por motivos de estudios, me tuve que ir fuera a estudiar la carrera y todo lo demás. Mi padre, que tiene 100 años, sigue viviendo en una residencia allí al lado. Lo suyo ya no es vivir en una residencia, es vivir, como yo digo, en la resistencia, porque ya con esas edades, resistencia en todos los sentidos. Bueno, sobre las fiestas. Recuerdo perfectamente la ilusión que tenía yo en mi infancia, muy rápido, en que llegaran las fiestas de agosto. En mi pueblo se celebran por la fiesta de la asunción de la Virgen, el día 15. Nos gustaba corretear de pequeños en las verbenas, las tómbolas, la luz, el color, y que en los bolsillos de los pantalones pues siempre había algunas pesetas de más. Ahora, viene el comentario viejuno de nuestras abuelas y abuelos. Hay las pesetas. Aquella moneda sí que era dinero y cundía de verdad. Recuerdo aquel calor de verano que se veía amortiguado ya en las frescas noches del mes de agosto, que iba avanzando. Al contrario, que en la hoguera de San Juan, que también se celebraba, pero como una hoguera, se significaba el inicio del verano. Es decir, nuestras fiestas inician el verano. Es totalmente distinto. Cuando fuimos creciendo, yo también estuve en una peña, incluso hasta los 30 y algo. Además, vivo en verano en un pequeño pueblo al lado de, bueno, de día, al lado de Salamanca. El invierno es diferente, pero en verano se está muy a gusto. Quizás debemos aprender a dar más valor a las cosas que antes nos parecían insignificantes. Tenemos que celebrar, y me refiero tanto a un acto ritual que se realiza muchas veces en grupo, como a veces incluso también con nosotros mismos, y que viene a nacer de una necesidad eterna de compartir, de literalmente celebrar la vida, tanto con uno mismo como con los demás. No quiero decir frases como las que se ponen en una taza o en una licuileta de Mr. Wonderful. Esas que bien queda o de buenismo bien. Pero celebrar es una necesidad de los seres humanos. Celebrar nos regenera, nos recarga las pilas, nos afianza, nos da la vida. Podemos celebrar que estamos vivos, que tú o tus seres queridos gozan de bastante buena salud, que tenemos trabajo o que estamos en disposición de encontrarlo. Podemos celebrar hasta que vimos salir el sol o incluso que hemos visto una puesta del sol fantástica. Podemos celebrar muchas cosas. Celebramos que todavía a veces podemos celebrar, que la madurez y la vejez nos trajo sabiduría. Celebramos que hemos recibido ayuda cuando la necesitábamos. Celebramos el amor, las calicias. También es verdad que con el tema de la comida o la bebida, especialmente ahora en fiestas, hay que llamar a una cierta motivación. No quiero ser el abogado del diablo, pero es así. Sobre todo cuando hay coche o cuando hay coche. Desde aquí quiero agradeceros estos años que he trabajado en Nuevo Ajo. Ya queda muy poco. Me he sentido muy bien tratado. Como os decía, en una pequeña carta de despedida en abril, cuando estás cerca de los 50 o lo superas, lo más probable es que eres bastante más pasado que futuro. Y ya nunca, por cierto, estaré en ningún otro pueblo tanto tiempo como he llegado a estar aquí. A todos, gracias de corazón. Espero que disfrutéis de estas fiestas patronales que hoy inauguramos como un regalo que la vida nos ha dado. Un pequeño regalo, una pequeña satisfacción. Os invito a que completamos estos pequeños pero grandes momentos en extraordinarios. Cuando aprendíamos latín, nos decían el cura de turno o lo que fuera. Vita breve es sed hermosa. La vida es breve pero hermosa. Pocas películas me han evocado de tal manera la necesidad de vivir la vida en el momento presente con valentía, con rojo, con confianza, con los brazos abiertos, con esperanza pero también actuando en el presente para cambiar el futuro. La película, yo la recomiendo, es el club de los poetas muertos donde está el fantástico actor Robin Williams. Es su frase famosa de carpe bien, aprovecha el momento. Hay que disfrutar de la vida pero con esa moderación en la comida, en la bebida y en todas esas cosas porque si nos pasamos, perdemos parte de la vida. Bueno, voy a una pequeña copia en verso que se me ha ocurrido. Y ya, es un recordatorio de las actividades del Ayuntamiento. A este enfermero llamado Javier Pascual se le ha encargado pregonar que Bogajo está en fiestas ya, que este 21 de junio van a comenzar, que este pregón sobre las 10 y cuarto, 10 y 20, tiene que estar terminando o al terminar. Pero que lo importante es ahora cenar y disfrutar, que no es cuestión de enrollarse mucho más, que a las grandes viandas no hay que hacerlas esperar. O bien, se nos encierrarán. Luego, una capilla nocturna ha de tener lugar, pasada la medianoche, a más tardar. Que van a ser unas fiestas como año ninguno. Fenomenal. También se amenizará con el disco móvil Trinite, este lugar. No debéis de olvidar que ya el sábado 22 a las 12 habrá un encierro urbano que el bombazo como charanga animará. Para los pequeños a las 6 y media unos divertidos hinchables se pondrán. Las zapatillas y los objetos. que golpeen, puedan golpear o se enganchen, los chavales se quitarán, para otros cogerles no lesionar. Y este mismo día, a las 12 de la noche, los de Discovertice, vuestro esqueleto os moverán. El 23, ya domingo, a las 12.30, el encierro a caballo, mucho os gustará, con la charanda al rojo, que os alegrará. A las 18.30 una clase práctica os va a entretener y os lo hará pasar bastante bien. Y ese día, a las 12, vais a tener mucho trasnoche, con la disco móvil, la más, que os enganchará a bailotear, como si un mañana no fuera ayer. No olvidéis que el lunes 24 de junio es San Juan, y a las 12, un insta solemne, procesión y ofertorio. Devotamente, debéis de asistir, que con el santo también hay que cumplir. Bueno, lo poco gusta, lo mucho cansa. Y yo no quiero agotarlos. Gracias a todos por haber venido y gracias, en fin, por concederme este honor como pregonero de las fiestas de San Juan. Ahora, amigos, vamos a decir todos algo, ¿no? Por ejemplo, en Viva Bogajo. Vamos. ¡Viva Bogajo! ¡Viva Bogajo! Vamos a dejar también todos juntos esta frase que es ¡Viva las fiestas de San Juan! ¡Viva! ¡Viva las fiestas de San Juan! ¡Muchas gracias! Finalizada la locución, el pregonero recibía de manos del alcalde una placa conmemorativa de su paso por el balcón del ayuntamiento, acto en el que estuvo acompañado por la corporación municipal. De este modo, se daban pronunciadas oficialmente las fiestas, momento que daría paso a una gran parrillada para casi 400 personas con un potente plato formado por cabecero de lomo, chorizo asado, costilla de cerdo, secreto y panceta. Todo un menú preparado por Paellas David para afrontar con garantías una larga noche, pues tras la parrillada estaba prevista una capea de vaquillas y una verbena con la disco móvil Trinity. Mañana sábado 22 de junio, el programa continúa con un encierro urbano en la mañana para seguir en la tarde con un parque infantil y en la noche con el espectáculo musical de disco Vertice. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!